Y para todas las negras, ¿no está la negra de Maracaibo? Y para todas las negras, ¿no está la negra de Maracaibo? Y para todas las negras, ¿no está la negra de Maracaibo? Y para todas las negras, ¿no está la negra de Maracaibo? Y para todas las negras, ¿no está la negra? Y para todas las negras, ¿no está la negra? Maracaibo es un honor, un verdadero honor estar aquí en esta avenida principal, lo que es Bellavista, y seguir con la tradición de ya 15 años en este sentido. Voy a darle paso porque aquí vinimos a cantar y hablar menos. Voy a darle paso a la punta de lanza de esta agrupación por más de 40 años. Fundador de la misma, creador de muchas gaitas históricas en todo este recorrido musical. Yo creo que ustedes saben de la persona que yo le estoy hablando, ¿ok? Debole un fuerte aplauso al señor Neguito Borja, dice... Los cantares son de amor y de alegría que van por la tierra mía, alegrando los pesares como rosas alzares, le canto en la poesía. Que dice mi gente de Maracaibo, ¡eh! Canta corazón sonoro, que me canto esa alegría, que inunda la tierra mía con lluvia de plata y oro. Canta corazón sonoro, ¡canta! Que me canto esa alegría, que inunda la tierra mía con lluvia de plata y oro. Nuestros cantares son de amor y de alegría que van por la tierra mía, alegrando los pesares como rosas alzares, le canto en la poesía. ¡Todos a cantar fácil, ee, ee, ee! ¡Sigue el coro! ¡Ae, ee, ee, ee! ¡No hay mona! ¡Ae, ee, 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 ee! ¡Ee, ee, 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 e ee, 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 ee. En mi tierra los cantares, los colores a mi gente Ríen, cantan, bailan, sienten, y así gozan sus pesares En mi tierra los cantares, los colores a mi gente Ríen, cantan, bailan, sienten, y así gozan sus pesares Nuestros cantares son mi amor y mi alegría Que van por la tierra mía, alegrando los pesares Como rosas azares, el canto es la poesía Dígalo, nuestros cantares son la ilusión Y que nos aleja el corazón Nuestros cantares son la ilusión Y que nos aleja el corazón Traigo mis cantares a toda mi gente A curar los cantares y alegrar los pies Una palpita arriba Traigo el corazón Lleno de alegría, Maracaibo Escucha la idolatría Pero por aquí no Un meípico guerreras Un meípico guerrero Ay, 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 ay Canto de depravía Canto de mi linda El canto de la tierra mía Ay, 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 ay El canto de la tierra mía El canto de mi lindaje El canto de la tierra mía Hoy voy a cantar y cantar Con una alegría Que van por la tierra mía Alegrando los pesares Como rosas azares El canto de la poesía Como rosas azares El canto de la poesía ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Vámonos! No puedo explicar, no puedo explicar No puedo decir Lo que por ti siento Lo que por ti siento Mi corazón Con gran sentimiento No puedo explicar, no puedo explicar No puedo decir Lo que por ti siento Lo que por ti siento Al verte, dejar, al verte Dejar tu sagrado altar Para ir con tu pueblo ¡Ay, mi chinita! ¡Ay, mi chinita! No soy mi ternura Mi reina del alma Tu rostro es dulzura Que me da la calma Mi luz infinita, mi luz infinita Mi luz infinita ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Como te quiero ¡Ay, Dios! Como siento de mi vida ¡Ay, Dios mío! 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 Yo te amo Tu sonrisa es el regalo Mi reina del luz Mi corazón ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi chinita! La rostro es dulzura Que me da la calma Tu luz infinita ¡Ay, Dios mío! Como te quiero ¡Ay, Dios! Como siento de mi vida Yo te quiero Yo te amo Tu sonrisa es el regalo Mi reina del luz Mi corazón ¡Ay, Dios mío! ¡Sabroso! ¡Que viva la Virgen! ¡Qué bueno! Y ahora que estamos en esta En este pequeño Homenaje a la chiquitita Que ya está Cerquita Saludos a Javier González Que no está abierto Que no está impuso Claro que sí Voy al baile Y la reina del mar Seis de la tarde Y estoy en patiquinao Hay gaitas por todos lados El ambiente Saquearele bien adornada Cada calle y cada esquina Cada calle y cada esquina Cada calle y cada esquina Para que pase la china Y bendiga la barriada Seis de la tarde Y estoy en patiquinao Hay gaitas por todos lados El ambiente Saquearele bien adornada Cada calle y cada esquina Para que pase la china Para que pase la china Y bendiga la barriada Voy al baile y cada esquina Voy al baile y la retreta Y que vuelvo a creer Y que vuelvo a creer Sentir maraca y vero Con gozo, con pulanchero Que mi corazón es más Voy al baile y la retreta A ver, yo quiero que me levanten las manos Todos aquellos que creen En la Virgen de la Chinita Un aplauso para nuestra Virgen Morena ¡Qué bella! ¡Qué gran momento! Ya veré la procesión Todo el sueño es emoción Y ante oraciones Mis heredatas caiteras Tiene mi reina Morena Repartiendo bendiciones En gran momento Ya veré la procesión Todo el sueño es emoción Y ante oraciones Mis heredatas caiteras Tiene mi reina Morena Repartiendo bendiciones ¡Qué bella! El baile y la retreta Voy hasta la plazoleta A disfrutar las venadas Busco el sonido febrero Que sube en el campanero Que sube en el campanero Que resufra en la barriada Y busco el bullicio de la gaita Y los caiteros Y los caiteros Rincón más carrantero Así es nuestro gentilicio Y los caiteros ¡Qué bella! Me voy a desvallar, sentido en esta cola No adelanto, paso del gas en media hora Aquí hace rato estoy sufriendo en esta cola Y aunque mil gritos doy, nadie me para Me voy a desvallar, sentido en esta cola No adelanto, paso del gas en media hora Creo que esta deuda puede de que arrancamos Y donde quiera que vamos, está la bendita cola Me voy a desvallar, sentido en esta cola No adelanto, paso del gas en media hora La cola no camina Y el carro recalentado y sin gasolina Culpa de todo la tiene el celular Porque esta llamada antes la esperabas en la oficina No te atracan, no te pidan precisamente propina No te pidan que no te paren en una esquina La cola no camina Y esta cola no camina Y esta cola no camina Y esta cola no termina Y mi Dios, que cae a los mirados Y esta cola no camina Y a los evaporos son inteligentes Y me quitan la presión de encima ¡Viva! 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 ¿No quiere que todo el mundo brinca? La misma cara, todo el mundo se denota En esta cola se comienza el desespero Hay mucha gente, hay mucha bulla Pa' contestar en la ventana tengo 30 buhoneros Yo me quiero sentar, yo me quiero acostar Y lo que tengo en la barriga es el purito poco dental Esta cola a mí me carga loco Estoy que me cojo el guardafogo en coco Y esta cola no camina como quiero yo Agarro mi macundana y sigue aquí Parte de todo soportamos limpiadores de parabrisas Pedidones, payasos y marabalistas Si la cola no camina como quiero yo Agarro mi macundana y sigue aquí Si esta cola no camina yo mucho lo siento Dejo mi carro parado y arranco corriendo Y se puede con la cola ¡Fuerza corazón! ¡Arriba Betico! ¡Ay abrazo! ¡Aconocido para ustedes! ¿Está pensado? Hasta por la calle, amigo Bueno chico, yo estoy pensando de verdad Que las mujeres más lindas son las mujeres del Estado Zulia ¡No hay más! ¡Así es! ¡Ey, ay, ay! ¡Dios los bendiga pues! ¡Ey, ay, ay! ¡Esos brazos arriba con las palmas! ¡A mi gente de Cabima! ¡Cabima! ¡A mi me dijo Hilda Rosa El día que me parió En Cabima se escuchó gaita purita y saborosa Linda Rosa me contaba El día que nací yo Ahí que en el cielo se oyó Mi papá Dios me arrullaba Algo sobrenatural Y que recuerda ¡Ay, ay, 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 divina! Que me duele, me fascina Y hasta memoria baila Con el sabor popular En el mar de la esquina Algo sobrenatural Y que recuerda ¡Ay, ay, 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 divina! Que me duele, me fascina Lanzame, voy a aguantar Con el sabor popular Que tiene el barrio de la esquina ¡Haga, Fernandito! ¡Haga, Fernandito! ¡Una vuelta! 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 Baila con el sabor popular que tiene el barrio de la esquina ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! Dios y la naturaleza venieron a ese cantar Algo sobrenatural que es nuestro orgullo y grandeza Dios y la naturaleza venieron a ese cantar Algo sobrenatural que es nuestro orgullo y grandeza Algo sobrenatural que tiene mi carita divina Que me envuelve y me fascina y hasta me pone a bailar Con el sabor popular que tiene el barrio de la esquina Algo sobrenatural que es mi gaita divina Que me envuelve y me fascina y hasta me pone a bailar Con el sabor popular que tiene el barrio de la esquina ¡Un agullo! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! ¡Un grito! Quiero oír la palma, quiero oír la palma, la alegría ¡Un grito guerrero! ¡Eso! ¡Un grito! Arrancarrera muchacho, va a la tienda de Godito Y me trae seis cobritos del mejor tabaco esclavo Paredonias y galletas, una lata de sardina Un vidu y una malvina y que lo anoten a cuenta Mi bote es el barrio, azul y mi cuantolito Lleno de historia y cariño por vivir en el mundo Cabima es un santuario de tanto recuerdo mío De tanto recuerdo mío Me viví cuando niño lleno de historia y cariño Por vivir en el rosario Cabima es un santuario de tanto recuerdo mío De tanto recuerdo mío ¡Sí mamá! ¡Sí! Son las cinco de la mañana Cabima es un santuario de tanto recuerdo mío De tanto recuerdo mío Me viví cuando niño lleno de historia y cariño Por vivir en el rosario Cabima es un santuario de tanto recuerdo mío 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 Esto lo digo con ganas, lo quiero decir ahorita Las mujeres más bonitas son las mujeres julianas Esto lo digo con ganas y lo grito ahorita Las mujeres más bonitas son las mujeres julianas Es que no hay como beber, porque es la mejor manera Pasaba sin placentera de cantar y amanecer Y un englozado hay que ver, que hay ni pan y man cualquiera Es que no hay como beber, porque es la mejor manera Pasaba sin placentera de cantar y amanecer Y un englozado hay que ver, que hay ni pan y man cualquiera ¡Sabroso! ¡Maravilloso! ¡Gord! Fueron pa' mi amigo los cabezones que están viendo el programa Y pa' Bendico, ahí en coro ¡Ja, ja! Esos cabezones traviesos Yo me siento muy feliz Cantando en un englozado Fue precisamente allí se está gaita inspirado Yo me siento muy feliz Cantando en un englozado Fue precisamente allí se está gaita inspirado Y que no hay como beber, porque es la mejor manera Hasta sin placentera de cantar y amanecer Y un englozado hay que ver, que hay ni pan y man cualquiera Y que no hay como beber, porque es la mejor manera Hasta sin placentera de cantar y amanecer Y un englozado hay que ver, que hay ni pan y man cualquiera Y un englozado hay que ver, que hay ni pan y man cualquiera Aplaudan pues a la Virgen ¡Aquí están! ¡Vamos! ¿Dónde están las palmas que no las oigo? que vean en el mundo como en 200 países que vean que los julianos somos alegres ¿dónde está la alegría? ¡Eso! Voy con ustedes suavecitos, muchachos quiero oír las palmas de ellos nomás, las palmas ¡Chaco, chaco! ¡Eso! Si yo digo ¿Qué dice? ¡Maduro! ¡Con las palmas! ¡Sabroso! ¡Eso! ¡Eso! Vamos, Luisito Hernández le presento a Luis Hernández vamos a cantarle a San Benito ¿Quién le da un voto a San Benito también aquí? Señor Ese es el santo de las mujeres ¿Dónde están las mujeres de aquí? ¿Dónde están? No, no, no se escucha bien ¿Dónde están las mujeres solteras que están aquí? ¿Y las de atrás? ¿Dónde están? Repícame tamborero La pieza ya ha comenzado El santo negro escapado con todos los chimbangleros Repícame tamborero La pieza ya comenzó ¡Uy! El santo negro escapó con todos los chimbangleros ¡Oye! ¡Oye! El santo negro escapó bien temprano de la catedral Lo que te traigo El santo negro escapó El santo negro escapó San Benito se escapó y el santo negro escapó y el cronero de la catedral San Benito se escapó San Benito con đầy San Benito con elazione Que yo traigo Llego, 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 llego Llego el sabor El sabor que yo quería Te lo traigo en la mañana Este dura todo el día La máquina del sabor llegó Y es el gran coquillado Ay, pero que mira, llego Dando la hora Pero con muchísimo sabor Y que suena Soy cantador Pero que suena Es lo mejor Que ahora yo le traigo Una boca Que cantador Como Que yo te invito Mira a bailar Que no la dejes a bailar Esa rica tamborena Ay, pero voce con esa morena Y la cantina También saca la baila Que ya no va en la zona Y por eso te digo Hola Que yo te invito El vacío Que no lo que suena Suena Mi amor Pero que suene Lo que quito Y ahora yo repito Esta moña Mi amor Mi amor Y ahora yo repito Oque tu Que tu Que yo te invito A rumiar En la broma Que el se ve Porque yo miré Te traigo En la broma Llega la goza y te muestra buena Ay, sacala a bailar Que ya no bailas ahora Y por eso te digo ahora Ay, que yo te invito al vacío Ni que suena, suena mi amor Pero que suene lo que grito Y ahora yo me retiro Suena lo mejor ¡Bien abrazo! ¡Bien abrazo!